Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción Utec.mx o en Facebook Utec Michoacán En Michoacán en los últimos 20 años Más de 45 mil hectáreas han incorporado a la franja aguacatera Sin autorización de uso de cambio de suelo Reconoció Marta Josefina Rodríguez Castillas Directora de la Comisión Forestal del Estado Dijo que esta problemática se presenta en la región de la meseta Purépecha En los municipios como Tancítaro, Uruapan y Peribán Además de Tacámbaro y Ciudad Hidalgo Que en los últimos 20 años ha habido una pérdida del recurso En más de 100 mil hectáreas Se identifican 45 mil Nada más para el cultivo del aguacate En los últimos 20 años Entonces, la intención es que podamos Buscar cómo compensar Estos que ya están establecidos Cómo compensar al bosque Lo que se está perdiendo La titulada de la COFOM y Manuel Tripp Rivera Presidente de COECO Anunciaron hoy el Foro de Desarrollo Forestal Sustentable Ante el cambio de uso de suelo por el cultivo de aguacate A celebrarse el viernes 10 de octubre En la Facultad de Agrobiología de la ciudad de Uruapan Donde se reunirán especialistas en la materia En busca de atacar el problema de fondo Con la intención de que entre todos Podamos construir un diagnóstico Acerca de lo que está sucediendo Tener un criterio compartido Respecto de cuál es la situación que guardan los bosques Particularmente donde está dándose el fenómeno El cambio de uso de suelo En el foro habrán de abordarse temas básicos Como desafíos ante el cambio de uso de suelo Y desarrollo sustentable del cultivo de aguacate Con la participación de expertos En la materia del producto aguacate Y de los tres niveles de gobierno Así como de académicos y estudiosos del medio ambiente Con información de Fátima Miranda y Sandra Saenz Coasar TV